En Colombia se realizó Expo Construcción y Expo Diseño, una feria que congregó a los representantes más importantes de este sector. Y es que en Colombia la inversión extranjera directa ha crecido tanto en estas ramas de la economía que Chile tuvo un stand propio dentro de esta feria. Allí nos encontramos con tres empresas importantes quienes dieron a conocer a todos sus asistentes sus portafolios de servicio. Una de las empresas chilenas que participó en Expo Construcción y Expo Diseño en Corferias fue el THC. Alejandro Munita, gerente comercial de esta compañía, comenta la expansión de la firma y su potencial en Colombia. Perfecto. THC es una empresa chilena, un capital 100% chileno, que está más o menos hace unos 30 años en el mercado. Y la gracia que tiene esta empresa es que siempre se ha dedicado a desarrollar y producir líneas de productos, tanto para el área de energía como para el área de distribución de agua potable. Tenemos grandes expectativas en Colombia, luego de haber hecho una entrada muy importante en Perú con nuestra línea Valco y con los paneles solares. THC también exporta al mercado norteamericano y también queremos ver la posibilidad de las líneas que estamos exportando en el rubro de la construcción allá de introducirlas en Colombia. Vemos que Colombia tiene un potencial de crecimiento anual significativo, está creciendo ahí, vi la cifra, más de un 4% anual y tiene un mercado de la construcción que también está creciendo y es significativo. Por eso mismo nosotros queremos apostar por este mercado con nuestra tecnología, especialmente con la línea Valco, que es transporta el agua potable en las viviendas y en edificios sin necesidad de obtener maquinaria, electricidad, ni pegamento, ni teflón. Es una línea que allá las constructoras, la gran mayoría de las constructoras, tanto en Chile como en Perú, están utilizando Valco por su simpleza conexión y su economía. Aspiramos a obtener distribuidores aquí en Colombia y que vean nuestra tecnología, son productos de alto nivel de desarrollo, 100% chileno y esperamos tener un buen resultado aquí. Bueno, presentando un poco la empresa, ESPAC, su fuerte nombre lo dice un poco, ESPAC Puntales, nuestro fuerte desde el mercado chileno que estamos, es el tema de todo lo que es alza prima, puntales, reapuntalamiento de losa. ¿Por qué estamos acá en Colombia? Bueno, la empresa llevamos 15 años en el rubro de la construcción en Chile y viendo un poco las potencialidades de los mercados externos a Chile, ya sea Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, hemos estado apuntando a diversificarnos un poco y no depender solo del mercado chileno en la construcción. Es así como ya estamos en Perú desde el año 2008, con nuestro equipo exportando a niveles bastante importantes para la compañía y nuestro segundo interés directo es Colombia. ¿Por qué acá en Colombia? Bueno, las mismas empresas chilenas nos han dado un poco el puntapié inicial, han venido varias constructoras chilenas, el área de retail, están invirtiendo muy fuerte en Colombia. Los resultados de la economía colombiana en los últimos tres años han sido muy buenos, siendo una de las, siempre estando entre las mejores tres de Latinoamérica. Entonces, nuestra intención es poder entrar nuevamente ahora en el mercado colombiano. Bueno, De Vicente Plástico es una empresa que tiene más de 45 años en el mercado y se dedica básicamente a producir productos plásticos, tanto inyectados como extruidos, para las terminaciones de la construcción. Dentro de ella destacan el área del revestimiento, como el binning siding, terminaciones para la construcción, terminaciones para muebles, policarbonato y revestimiento de cubiertas industriales y un área industrial. Nuestra expectativa acá en Colombia es poder potenciar nuestro negocio a través de nuestro distribuidor Arcos y también poder generar en Colombia nuevos nexos para poder aumentar nuestras exportaciones hasta este país. De esta manera, las empresas chilenas de la construcción y el diseño ven gran potencial en Colombia. A ustedes, gracias por acompañarnos y continuar con nosotros aquí en Valor Futuro Televisión.